Hola, hola, aquí nuevamente voy a mostrarles, me han pedido cómo se coloca la cuerda, la cuerda de un arco, en estos arcos recurvos, entonces yo les voy a mostrar una de muchas formas de poner la cuerda, aquí está la cuerda montada ya en el arco, listo para preparar, entonces ahora voy a desmontar la cuerda, entonces vamos a poner el racer para este lado, en este caso mano izquierda, el racer al lado izquierdo y la cuerda al lado derecho, donde va el racer la pierna izquierda, este mismo lado entra por el medio, ponemos la punta en el otro pie para hacer una palanca, vamos a hacer una palanca para aflojar la longitud de la cuerda y este muslo va justo en el punto medio del racer, para hacer también palanca en el punto medio, no acá abajo, ni muy arriba, sino en el punto medio, ahí donde se va el agarre, presionamos bien firme la pierna al momento de palanquear para que no nos lleve la pierna hacia adelante, firme y poder hacer el apalancamiento con esta mano hacia adentro, sin torcer, casi sin agarrar, solamente presión con la cadera, giramos firme y la cuerda se va a aflojar, ya está afloja la cuerda, entonces, hay dos formas, la sacamos por acá arriba, desmontando, o muchos, al aflojar, como esta gasa, justamente la gasa superior es más grande que la inferior, ahí se nota la característica de cuál va arriba y cuál va abajo, y como es más grande la gasa, puede pasar pasar por toda la pala y acá soltamos y la cuerda no se pierde y podemos guardar ya el arco, en esta posición está descansando, y podemos guardar nuestro arco utilizando sin desmontar la cuerda de abajo y podemos ponerlo en un perchero o donde, para guardarlo, esta es la forma correcta de guardar el arco, para que no se esté tenso mucho tiempo y pierda fuerza, es mejor quitarle la cuerda, y cuando ya queremos utilizar de nuevo el arco, lo sacamos de un perchero, donde tenemos guardado nuestro arco y como no se ha perdido la cuerda, porque está aquí, está enlazado, enlazado, entonces, lo único que hacemos es, poder hacer un espacio para poder volver a, a colocar la pierna por el medio, lo mismo, a la inversa, tratamos de sujetar y vamos con dos dedos, solamente es subir, subir la gasa, pero haciendo el apalancamiento del arco para que llegue la cuerda a ese punto, con, con, con la seguridad de que no se salga del, de la clavija inferior, vamos, entonces, presiono la pala y sube, si no llega a subir es porque debo palanquear más, ambas, no, no, para que no sufre su arco, hasta, bien, 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 no tenga, no tenga miedo, no se rompe el arco, ya está probado por mí, antes de, antes de entregarlo, siempre lo pruebo, hago unos 20, 30 disparos, con flecha de 28 crudadas, así que ahí queda, perfecto, alineado, correctamente alineado, entonces, listo, como para poner sus flechas y disparar con seguridad, entonces, todo está calibrado, para que la flecha ni siquiera se caiga, esto justamente sale al momento de disparar, con la ligera fuerza que sale en la cuerda, solamente la flecha se desprende de la cuerda, entonces, esto, estas son flechas de 28 pulgadas, y el arco queda listo para divertirse, chao, nos vemos.